¿Cuáles son los dos goles? Mi compañero, así que por ahí es la cabeza. Fue un partido con muchos goles y terminaron en el final sufriendo. ¿Por qué crees que se dio así? No, por ahí cuando sacamos la diferencia, sin querer te metés un poco atrás y bueno, después en una pelota parada no hacen un gol y se terminó sufriendo. Pero bueno, lo importante fue pasar de ronda. Ahora en 15 días tenemos otro partido. Tenemos que tratar de seguir avanzando y ahora el domingo también tenemos un partido importante y tenemos que estar preparados para eso. Dentro de dos semanas, como bien decías, se viene defensa y justicia. ¿Cómo crees que se va a dar el partido? Sí, todavía falta, pero bueno, creo que va a ser un partido similar al del torneo. Ellos juegan bien a la pelota, pero nosotros tenemos lo nuestro y vamos a tratar de dar batalla.